Y continuando con información en materia educativa, ahora nos vamos a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, donde dieron a conocer que llevarán a cabo el coloquio de metrología, que es uno de los eventos que más llaman la atención. La verdad es que la medición, entre más precisa es mejor, y vaya que necesitamos cada vez más ingenieros en metrología industrial. Esto es parte de la información que compartieron acerca de este evento. La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, a través de la carrera de Ingeniería en Metrología Industrial, llevó a cabo su octavo coloquio en la materia con el tema Mediciones que respaldan el Sistema Alimentario Mundial. Este evento, realizado en el marco del Día Mundial de la Metrología, tiene como objetivo que los asistentes conozcan los avances, tendencias e innovaciones en el sector de los alimentos, teniendo una referencia adecuada para que los nutrientes alimenticios cuenten con la calidad adecuada. Las ponencias presentadas fueron el análisis por activación neutrónica de minerales en alimentos, el desarrollo de materiales de referencia certificados en el área de alimentos en Colombia, metrología y alimentos, la espectrofotometría y sus aplicaciones en la industria alimentaria. También se presentaron conferencias sobre trazabilidad de la cuantificación de organismos genéticamente modificados en miel, medición de contenido de humedad en alimentos y los conocimientos requeridos para la formación de competencias, así como evaluación de la conformidad en el sector acuícola y pecuario de alimentos. Este coloquio de metrología incluyó la ponencia necesidad de formar competencias en metrología de temperatura aplicada a la cadena alimentaria, así como la plática de quién, cómo y a quiénes puedo certificar en la inocuidad alimentaria, además de la importancia de la calidad de las mediciones en el sector alimentario. La universidad invita a estudiar esta carrera de ingeniería en metrología industrial y también desde luego esta especialidad que es altamente valorada en los sectores productivos del país. Por favor, váyase a las redes sociales de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui e inscríbanse muchachos. Luego ahí estamos peleándonos por a ver a qué universidad voy a entrar y de verdad que la oferta educativa que tiene la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui es buenísima y además tiene todo el tiempo la posibilidad de recibir estudiantes, así que no lo echen en saco roto y vayan, vayan a estudiar a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui.